El sábado 22 de abril se presentó Malosetti Esteves en el marco de Maipú en concierto 2017. Buenas noches. Tanto tiempo. Fuimos acá con el Negrito Renata hace muchos años. Yo no. Es su primera vez. Es su primera vez. Lo dije muy vaquita. Pensé que no me ibas a escuchar. Bueno, muchas gracias por haber venido. Vamos a empezar primero con una especie de luz. Una especie de luz. Que se llama Back in Time. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Aplausos